Gracias Señor, por todas las personas que a lo largo de mi vida me han llevado hasta Ti. ¿Quién ha encontrado a un amigo, ha encontrado un tesoro? Y yo te he encontrado a Ti, ¿Quién ha encontrado a un amigo, ha encontrado un tesoro? Y tú me has encontrado a mí, y por un tesoro encontrado en un campo, se vende todo para comprarlo. ¿Quién ha encontrado a un amigo, ha encontrado un tesoro? Y por un tesoro encontrado en un campo, se vende todo para comprarlo. Yo contigo aprendí a vender mis egoísmos, yo contigo aprendí a no pensar en mí mismo. Oye, ¿Quién ha encontrado a un amigo, ha encontrado un tesoro? Oye, ¿Quién ha encontrado a un amigo, ha encontrado un tesoro? Oye, ¿Quién ha encontrado a un amigo, ha encontrado un tesoro? Yo te he encontrado a Ti, ¿Quién ha encontrado a un amigo, ha encontrado un tesoro? Tú me has encontrado a mí Yo por ti encontré a Dios en mi vida Tú eres el mayor signo de su amor Oye, quien ha encontrado a un amigo Ha encontrado un tesoro Encontré a Dios por ti Quien ha encontrado a un amigo Ha encontrado un tesoro Encontré a Dios por ti Quien ha encontrado a un amigo Ha encontrado un tesoro Encontré a Dios por ti Quien ha encontrado a un amigo Ha encontrado un tesoro Encontré a Jesús por ti Encontré a Jesús por ti Encontré a Jesús por ti Encontré a Jesús por ti